¡Comenzamos! Ubicación Esa es... ¡Eso! ¡Salto! ¡Eso! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ojo con eso! ¡Mira todas las pelotas que hay! ¡Están yendo a la misma! ¡Derecha, izquierda! Estás muy relajado, viejo. Estás muy relajado, muy corta ahí, ¿no? Vaya moviéndose. Exactamente. Vaya moviéndose. Estás muy relajado. ¡Salto! Esa fue la colocada derecha. ¡Izquierda! ¡Eso! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Salto! ¡Izquierda, derecha! ¡Salto! ¡Se lo está en los riuretos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Vamos a terminar! ¡Salto! ¡Ubicación! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ubicación! ¡Salto! Terminamos la primera. ¡Ubicación!